Que no quede un solo día por vivir, ni una gota de alegría por beber Que no quede ni un secreto entre mi cuerpo y mi mujer cuando llegue mi momento de partir Que no quede un solo amigo por hacer, ni un esfuerzo en mis sentidos por salir Viviré de cabo a rabo cada instante y partiré con la misma desnudez con que nací Cuando me vaya otro vendrá, para sentarse en mi lugar Todo termina y de la gente que se va, queda lo vivido y nada más Cuando me vaya otro vendrá, a poner su nombre en mi portal Cuando me vaya solamente dejaré, de recuerdo un beso y nada más Que no digan que me fui sin conocer, el pecado, la alegría, el placer No he perdido la ocasión de amar completa a mi mujer Y he pagado cada error con honradez Cuando me vaya otro vendrá, para sentarse en mi lugar Todo termina y de la gente que se va, queda lo vivido y nada más Cuando me vaya otro vendrá, a poner su nombre en mi portal Cuando me vaya solamente dejaré, de recuerdo un beso y nada más Cuando me vaya otro vendrá, a poner su nombre en mi portal Cuando me vaya otro vendrá, a poner su nombre en mi portal Cuando me vaya otro vendrá, a poner su nombre en mi portal Cuando me vaya otro vendrá, a poner su nombre en mi portal Cuando me vaya otro vendrá, a poner su nombre en mi portal Cuando me vaya otro vendrá, a poner su nombre en mi portal Cuando me vaya otro vendrá, a poner su nombre en mi portal Cuando me vaya otro vendrá, a poner su nombre en mi portal Cuando me vaya otro vendrá, a poner su nombre en mi portal Cuando me vaya otro vendrá, a poner su nombre en mi portal